Con solo 3 capítulos, esta serie tiene varios misterios, y el fandom se encargó de intentar responderlas, así que ponte cómodo, que te cuento 3 teorías de Digital Circus. La abstracción es un virus. Como vimos en la serie, los personajes pueden abstraerse, convirtiéndose en monstruos de color negro y con muchos ojos. Se dice que abstraerse es un virus, ya que recordemos que están en un mundo digital, y pueden tener errores o bugs, como se vio en el capítulo 2. Además, como se vio en el primer capítulo, si te tocas, puedes buggearte. Por eso Kane los manda al sótano, pero aún no sabemos que lo desemboca, ya que solo conocemos dos casos, uno es el de Cosmo, que pudimos intuir que fue por la locura, ya que al igual que Pony, está obsesionado con la salida. Y la otra es la esposa de Kinger, que no sabemos cómo se produjo, pero sabemos que la oscuridad puede calmarlos. Y si te lo preguntas, no, no creo que Kinger pueda abstraerse, ya que recordemos que es una inteligencia artificial. Y lo que vimos en el capítulo 3 fue un error de código, desatado por Subur, luego de hacerlo reflexionar a Kane. Es interesante saber estas cosas, pero como verás aún falta más por saber sobre este tema, y espero que en futuros capítulos podamos saber más. Las aventuras se dan en otros mundos. Como vemos en la serie, Kane manda a los personajes a aventuras que son creadas por él, pues esta teoría dice que estas aventuras se dan en otros mundos, lo que Kane hace es solo hacer el portal para poder mandarlos a esos mundos. Algo que le da verosidad de esta teoría es que cuando Kane tiene su crisis existencial, el circo empieza a corromperse, pero no le pasa nada a la mansión donde están los personajes, por lo que estos mundos ya son creados, y lo único que hace Kane es agregar a los NPCs como se dio en el capítulo 2. Jax es un NPC. Dejé la mejor para el final y es algo extensa, así que ponte como. Esta teoría dice que Jax es un NPC, y hay varias situaciones que lo dejan muy en claro, como por ejemplo, él sabe dónde están las cámaras, algo que es raro, ya que sí, los demás saben que están en un programa, pero Jax sabe dónde mirar para romper la cuarta pared, y esto pasó tres veces. En el primer capítulo donde este se burla de Pugnick que piensa que está teniendo un sueño. La segunda es en el capítulo 2, cuando este le hace un chista a Zubull. Y la tercera es en el capítulo 3, donde este directamente rompe la cuarta pared. También en ese mismo capítulo descubrimos que si los personajes más tienen la respiración, tiene una habilidad por así decirlo. Kinger brilla, el pelo de regata se eriza, la máscara de Gungle gira, y Zubull se vuelve normal. Pero Jax no lo hace, diciendo que a este le gustan los misterios. También puede interactuar con objetos, como se vio en el primer capítulo, que luego de bajar por el Togan, este rompe el cartel de los bolos. Él sigue las órdenes al pie de la letra, como se vio en los capítulos. En el primer capítulo la misión era detener a los goblins, y Jax abandona a Pony y Ragata cuando Cosmos se abstrae y sigue con la misión. En el capítulo 2, la misión era recuperar el camión que unos bandidos habían robado. Jax lo hace y en el camino hace un tremendo quilombo. Y en el capítulo 3, Kain les da la misión de explorar la mansión y atrapar a los fantasmas, y Jax lo hace al instante cuando ve a uno. Además, algo que refuerza más esta teoría es que en el capítulo 2, Zubull no quiere ir a la aventura, y Kain trata de convencerla diciendo que está probando una nueva IA que es más inmersivo. Como vemos en el capítulo, Gómino llega a tener una crisis existencial al enterarse que es un NPC. Además, Kain, en ese mismo capítulo, dice que si se olvida quién es humano y quién es NPC, las cosas pueden ponerse complicadas. Y esto no tiene nada que ver con la teoría, pero me gustaría agregarla. Y es que al final de este capítulo podemos ver a Pony cayendo al vacío, pero es salvado por todos los miembros del circo, menos por Jax. Si te gustó este video te recomiendo este, donde te cuento toda la historia de Digital Circus, cómo se creó, algunas curiosidades y sus polémicas, así que ve a verlo.